¿Dónde viven los animales? ¿Quién vive en la arena? El congrejo, porque él tiene calor. ¿Quién vive en las montanas? El lobo, porque otros animales tienen miedo de lobo. ¿Quién vive en el árbol? El mono, porque le gusta plátano. ¿Quién vive en el agujero? El conejo, porque él tiene cuidado. ¿Quién vive en la casa? El perro y el gato, porque tienen suerte. ¿Quién vive en el lago? El pato, porque le gusta agua mucho. ¿Quién vive en el bosque? El ciervo, porque él tiene miedo de cazor. ¿Quién vive en el arbusto? El zarigüeo, porque tiene miedo de los humanos. ¿Quién vive en el océano? El delfín, porque tienen hambre de pez. ¿Quién vive en el campo? El caballo, porque le gusta el césped. ¿Quién vive en la cueva? El oso, porque tiene sueño cuando hace frío al aire libre. ¿Quién vive en la rama? El mariposa, porque la necesita volar. El elfín.